Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Richard con un nuevo video. En esta ocasión vamos a analizar una nueva forma de generar ingresos pasivos que tiene Binance en su portal. Que recuerden que Binance es la casa de intercambio más grande del mundo, la exchange más grande. Y tiene este producto llamado Inversión Dual, justamente en la parte superior de aquí. Pueden verlo, Inversión Dual. Vamos a analizarla con detenimiento para ver cómo podemos generar ingresos pasivos de manera bastante sencilla. Bien, estamos aquí en Binance.com. Recuerden que si aún no estás registrado en Binance, puedes hacerlo aquí con el enlace que te dejo en la descripción de este video. Para que puedas registrarte rápidamente, verificar tu usuario y poder obtener bastantes beneficios al estar aquí registrado en la exchange Binance. Bien, una vez que ya esté registrado en Binance, puedes ver en la parte superior del menú que podemos usar esta parte de Earn, ¿ok? Que sería ganancias. Y vamos a ver que tenemos diferentes productos en los cuales podemos tener acceso. Y nosotros vamos a analizar específicamente la Inversión Dual, ¿ok? Simplemente haciendo clic aquí en Earn o también en ganancias, dependiendo del idioma en que lo tengas, vas a ir directamente a Inversión Dual. Ya una vez estamos aquí en Inversión Dual, podemos ver que tenemos diferentes criptomonedas en las cuales podemos hacer nuestra inversión. Primeramente, al principio, la Inversión Dual estaba disponible solamente con Bitcoin y Ethereum. Pero hace poco Binance habilitó Sol, Matic, ADA, BNB, DOT, BCH, Luna y AVAX como monedas para poder hacer nuestras inversiones y poder utilizar este producto de Inversión Dual. Pero antes de darte esta demostración de cómo utilizar este producto, vamos a ver un poquito de qué es la Inversión Dual. La Inversión Dual es un producto de ahorro estructurado que nos permite depositar una criptomoneda y obtener un rendimiento muy bueno basado en dos activos. Para hacer esto posible, nosotros debemos predecir la dirección que tomará el precio de una criptomoneda subyacente, que es la criptomoneda que elegiremos para trabajar, comprometiendo una criptomoneda requerida como activo de depósito. Y obtendremos luego un rendimiento independiente de nuestra posición. ¿Cómo funciona la Inversión Dual de Binance? Hay dos tipos de productos de Inversión Dual, alcista y ejercido y bajista y ejercido. Para un producto alcista y ejercido, vamos a hacerlo bastante simple. Esto significa que si el precio de liquidación está por arriba del precio de ejecución, el producto es ejercido. De nuevo, el producto es ejercido si el precio de liquidación está por arriba o igual al precio de ejecución. Y el producto es no ejercido si el precio de liquidación es menor al precio de ejecución. Para un producto bajista y ejercido, esto significa que si el precio de liquidación está por debajo del precio de ejecución, el producto es ejercido. De nuevo, el producto es ejercido si el precio de liquidación es menor o igual al precio de ejecución. Y el precio es no ejercido si el precio de liquidación es mayor al precio de ejecución. Para ambos tipos de productos de Inversión Dual, recibirás los retornos en la moneda de depósito si el producto no es ejercido. Recibirás los retornos en una moneda alternativa si el producto es ejercido. ¿Por qué la gente usa Dual Investment o Inversión Dual? Muchas personas usan la inversión dual de Binance porque es una forma ingeniosa de generar ingresos extras de forma pasiva sin importar la dirección en que se mueva el precio porque de igual manera generaremos rendimiento. Pero no deja de ser una inversión de alto riesgo. ¿Para quién está hecha la inversión dual de Binance? Binance hizo este producto tan bien que se adapta tanto para los inversores como para los traders que quieren hacer más que hacer staking o hold. Por supuesto, siempre debemos asegurarnos de hacer nuestra propia investigación antes de invertir en cualquier producto. ¿Cómo beneficio de la inversión dual? Lo ideal de la inversión dual es tratar de usar el producto que más nos convenga para mantener la criptodepósito más el rendimiento generado, siempre evitando su conversión a la criptoalternativa. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con la criptomoneda ADA en estos momentos. Vamos a irnos a ADA y vamos a ver que tenemos PUT ejercida o alcista y ejercida. Y tiene el precio de referencia spot de 1.40. En estos momentos vamos a seleccionar esta opción en la cual el precio de ejercicio sería 1.35, que es lo que estamos apuntando y con un rendimiento anualizado del 189,30%. La fecha de entrega, que es la fecha en que se va a tomar como referencia, va a ser el 28 de enero del 2022 para los ejemplos de este video. Vamos a suscribirnos simplemente haciendo clic en el botón suscribirse y vamos a ver un pequeño resumen. Actualmente el precio de spot de referencia está en 1.40. El rendimiento va a ser del 181,30% anualizado. El precio de ejercicio al que estamos apuntando es 1,35. La fecha de entrega, que es la fecha en la cual se va a tomar como referencia. Y nos avisa Binance que una vez suscrito no podrás cancelar la suscripción. Revisamos la información cuidadosamente antes de suscribirnos. El rendimiento total de tu inversión puede ser ADA o BUSD dependiendo del precio final de liquidación. Y que no se trate de un producto con garantía principal. Debemos tener en cuenta los riesgos que implica invertir en este producto y que debemos hacerlo con precaución. Suponemos que tenemos ADA, vamos a hacer una inversión de 10 ADA. Vemos que nos avisa que cuando el precio final de liquidación sea mayor a 1,35, mayor o igual a 1,35 dólares, recibiremos 14,03 BUSD porque será convertido. Nuestro objetivo sería que el precio esté menor a 1,35 para mantener nuestros ADA. Pero eso depende mucho de nuestra estrategia. Recuerda que para ambos casos ya está calculado el rendimiento anualizado que habíamos seleccionado anteriormente. De nuevo, si vamos otra vez a ADA y vamos a Cal y ejercida o Bajistas y ejercida, vemos que también podemos depositar USDT y obtener ADA USDT con un tipo de interés mejorado. En este caso vamos a seleccionar la primera opción en la cual tiene 143,88% de interés anualizado. El precio de ejercicio va a ser 1,45 y la fecha de entrega o la fecha que se van a liberar los fondos va a ser el 28 de enero para los ejemplos de este video. Y vemos que el precio, como ya hemos visto anteriormente, de referencia va a ser 1,40 en estos momentos. El precio de ejercicio va a ser 1,45, tenemos que apuntar a este precio. Y el interés anualizado va a ser de 147,92%. La fecha de entrega va a ser el 28 de enero según este video. Supongamos que vamos a invertir 10 dólares en esta opción y vemos en la descripción que cuando el precio final de liquidación sea mayor a 1,45 dólares, vamos a recibir nuestros mismos USDT pero ya con el interés incluido. En cambio, si el precio de liquidación final es menor a 1,45, recibiremos 7,12 ADA. Es decir, nuestros USDT serán convertidos directamente a la criptomoneda subyacente. Luego solamente vamos a tener que dar clic en que hemos leído correctamente los acuerdos de servicio para inversión dual de Binance y nos suscribiremos exitosamente. Es bueno tener en cuenta que una vez suscrito a la inversión dual no podrás cancelar dicha suscripción y deberás esperar la fecha de entrega para obtener tus fondos de vuelta en tu billetera spot. En sí, la inversión dual es una herramienta muy útil pero que conlleva sus riesgos. En ambos casos, tanto para alcista y ejercida como bajista y ejercida, vas a obtener la cantidad exacta de tus fondos solamente que si tu criptomoneda se ve convertida tanto en BUSD como en la otra criptomoneda subyacente vas a verte perjudicado dependiendo de la situación del mercado. Y bien, esto es todo por ahora. Espero que te haya servido bastante este video para que puedas entender cómo funciona la inversión dual un producto bastante innovador y que sirve para generar ingresos pasivos de manera muy fácil pero que tiene sus riesgos por supuesto. Así que asegúrate de investigar antes de invertir. También te recuerdo que puedes suscribirte a este canal haciendo clic en el botón suscribirse activando las notificaciones y también comparte este video en tus redes sociales para que otras personas se beneficien del contenido. Muchísimas gracias por ver. Un saludo a todos. Un saludo a todos.